¡Hola Kimuchitas! Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo este maquillaje, es una inspiración. Y bueno, voy a empezar utilizando este primer de Otsuo para que las sombras pigmenten más. Luego voy a estar utilizando la paleta de Beauty Glasses, la de 63 colores y voy a tomar este marrón oscuro. Voy a estar utilizando una brocha plana y lo voy a estar colocando en todo alrededor de mi ojo, el marrón. Ahí ponen ustedes la intensidad que ustedes van a querer. La paleta y el primer están en la cajita de información, las tiendas, así que pueden ir a checar abajo. Luego voy a estar tomando este marrón que es un poquito más claro, que es un poco más claro. Y lo voy a, con otra brocha, una brocha limpia, voy a estar colocándolo encima del marrón y eso voy a estar difuminándolo hacia arriba. Luego de la misma paleta voy a estar utilizando este color, color khaki, no medio khaki. Y voy a estar colocándolo ahí encima de ese marrón clarito y ese va a ser como sombra de transición, así que difumínenlo muy bien. Regresaré con mi brocha que estaba aplicando el marrón oscuro y voy a retocar un poco. Luego de la misma paleta de Beauty Glasses voy a estar tomando la sombra negra y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña. Ahora voy a tomar el color khaki y lo voy a estar colocando como sombra de transición, pero para la parte de abajo. Ahí lo difuminan muy bien y aplican el negro para que esté igual que en el otro ojo, aplican ya la cantidad que ustedes deseen. Ahora voy a estar utilizando un corrector con una brocha plana sintética de la marca Docolor. Tienen código de descuento que es Kimochi para cualquier producto de la marca Docolor. Y voy a estar haciendo el corte un poco grande porque yo tengo el párpado caído. No se olviden que después tienen que dejarlo bien sequito todo el corrector para que así apliquen la siguiente sombra. Ahora voy a estar utilizando este marrón oscuro y lo voy a rellenar en la parte de la para darle profundidad a mi ojo, como ven ahí, y ahí lo difuminan muy bien. De la paleta de Revolucion voy a estar utilizando la sombra blanca y lo voy a estar colocando al comienzo de mi ojo con una brocha plana. Antes de colocar esta sombra blanca puse un poco del primer de Botsubo para que así pigmente más el color blanco. Ahora voy a estar utilizando este amarillo y luego ese amarillo satinado que ven ahí abajito. Y voy a estar colocándolo en el medio con una brocha plana o otra diferente para que así no mezcle todos los colores y no se haga feo. Así que tienen que cambiar de brocha. Y ahí como ven la bendición estaba atrás acompañándome a hacer este maquillaje. Y luego lo van a estar haciendo a toquecitos, aquí todo muy bien. Miren ahí está el duende de que me roba las cosas. Luego he delineado blanco toda esa parte con este delineador de Handayan creo que se llama. Es muy bueno solamente que tienes que hacer varias capas para que pueda pintar bien blanquito. Eso es lo de morado, por eso es que casi no he logrado porque me demoro estar haciendo primera capa, segunda capa, tercera capa. Luego voy a pasar a delinear con el delineador de Cezane, es de marca japonesa. Y ahora sí me voy a poner las pestañas perronas, las Kimolashes es la número 54. En la cajita de información está el link directo de la tienda de las Kimolashes. Luego estaré pasando en la línea del agua con este delineador blanco. Uno de estos días voy a estar subiendo un video de cómo delinear sus ojos, así que estén atentas y activen sus notificaciones. Pasé máscara con este de Pupa, está súper bueno. Luego voy a pasar a hacer mi contorno. No se olviden de hacer su carita de pescadito y colocar encima el contorno. Lo estoy aplicando a toquecitos para que así se marque más, ya que este maquillaje es bien dramático. Y pues quería para que sí se vea mucho mejor el contorno. Luego como iluminador voy a estar utilizando la paleta de Anastasia. Y pues ahí se lo colocan un poquito encima de los pómulos, en el labio y también en la nariz. Bueno mis Kimolchitas, espero les haya gustado este maquillaje. A mí me gustó, se ve bien perrón. Y bueno, pues le mando muchos besos, muchas bendiciones. Y pues ya nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. Chau, chao. Chau. ¡Suscríbete al canal!